La primera misión de Jesús Lo primero que es que quiere hacer el Señor Es libertarnos Porque sin libertad nadie puede conocer la verdad Nadie puede conocerlo ni verlo cara a cara Nadie puede llegar al cielo sin libertad Porque si yo hago libertad significa que practico pecado Y si practico pecado voy para el infierno No voy para el cielo Aún hasta practicar falsa doctrina Eso es pecado Engañar a los demás Es pecado Como la gente no ve la vida Hay muchos por ahí que se dan el lujo De fundir en la libertad natural De hacer lo que les da la gana Y Dios los deja Sigue engañando y Dios los sigue dejando Porque están fluyendo la libertad natural Pero no tienen libertad Libertad sobrenatural No la tienen La primera misión de Jesús Es libertad Después que Dios entra y te liberta Te renueva el espíritu Te liberta en todas tus áreas Entonces Es que estás listo para ser salvo No antes Sin libertad nadie conoce al Señor Sin libertad la gente lo adora Sin libertad la gente lo predica a la gente Sin libertad la gente lo cambia Porque están atados Son mezclados con el pecado No pueden cambiar No tienen libertad Están atrapados Rapidito al libro de Galatas 2 Del 1 al 10 Galatas 2, 1 Diga libertad sobrenatural Se habla mucho de la libertad Pero la gente no conoce la libertad A la gente le gusta vivir en opresión A la gente le gusta la esclavitud Hemos vivido tantos tiempos en esclavitud Que sin esclavitud parece que nos vamos a morir De hecho la libertad la gente ni la entiende Por eso quiero hablar hoy sobre la libertad sobrenatural Diga libertad sobrenatural Eso es Galatas 2, 1, 10 Dice así Está el apóstol Pablo Escribiendo Hablando De algo que le había pasado Y mira lo que el apóstol Pablo dice Después Pasado 14 años Después que pasaron 14 años Dice Pablo Subí otra vez a Jerusalén Con Bernabé Llevando también conmigo a Tito Y esto A pesar de los falsos hermanos Introducidos a escondidas Diga espías Diga falsos hermanos Eso es Vamos a ver quiénes son los falsos hermanos No se asuste que no es como usted Recuerde que siempre que yo hable algo También lo digo por la gente que me está mirando en la media Porque ellos Yo les explico mil veces una cosa Y ellos escuchando no oyen Y todo lo malinterpretan Pero es mi deber Hablarle sobre la libertad Para que te salga hoy libre De todo tipo de ataduras Diga libre Eso es Así que no todo eso lo tome para usted ¿Ya? Tómese un poquito nada más Ok Dice el apóstol Pablo A pesar de los falsos hermanos Es decir que hay hermanos falsos Que entraban para espiar Nuestra libertad La libertad que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos a esclavitud ¿Cuál es la meta de los falsos hermanos? Reducirnos a esclavitud Esa es la meta A los cuales ni por un momento Accedimos a someternos Para que la verdad del Evangelio Permaneciere en vosotros Pero De los que tenían reputación de ser algo Escucha atento lo que está diciendo Pablo Porque parece que estoy hablando como en el tiempo actual Porque hay quien por ahí que se cree que tiene mucha sabiduría Y tiempos y años Y de repente ve a este carpintero Que está hablando de cosas raras Que le duelen cuando uno habla Y entonces comienzan a estar Miren Parece que a Pablo le estaba pasando lo mismo Pero había algunos que tenían cierta refutación Y dice lo que dice Pablo Lo que hayan sido en otro tiempo Nada me importa No me importa No me importa cuántos años tengan los pastores de la ciudad Si son apóstoles, reverendos o reventados I don't care En inglés No me importa Tu estatus Tu título A mí eso no me interesa para nada No me interesa quien tú seas Ando en la libertad del espíritu Y voy a decir todas las cosas que he escuchado en el cielo Ya estuve en el cielo Escuché y estoy aquí Para declarar a toda una comunidad Una ciudad Un pueblo entero Y una generación La libertad sobrenatural Que es en Cristo Jesús Así que diga las mismas cosas que dice Pablo No me importa El que tenga mucha reputación O menos reputación O mucho título No me interesa No estoy aquí por ti Dios No hace acepción de personas Por eso estoy aquí, ¿no? Porque lo mismo que recibo yo Lo puedes recibir tú Y dice que el último será Dice que el que llegue al último Va a estar ahí Los postreros serán primero Porque esto es la locura del Evangelio Esa es la libertad del Dios que tenemos A Dios no le importa el título Ni el tiempo Ni el razonamiento Ni nada de nadie Diga, Dios no hace acepción de personas Dice, a mí pues Los de reputación Nada nuevo me comunicaron Voy y me siento, los escucho ¿De qué me van a hablar? Me tienen nada nuevo Todo lo que hablan son cosas viejas Van a los libros Repiten los sermones Y nunca hablan nada nuevo Ay, ay, ay Uff Diga, voy a ser libre hoy Diga, voy a ser más loco que el pastor este Que está aquí delante Ya ven como las mujeres que vienen aquí Y no tienen que estar con cuello y corbata Para cantar ¿Qué cosa es eso? La gente no sabe de lo que es la libertad Desconocen Libertad conforme a la Real Academia Española Significa Y vamos a ver aquí dos significados Cuando termine aquí Usted puede ir a la internet Y buscar lo que le estoy diciendo Para que no estoy mintiendo Ellos me van a dar la razón Ellos dan dos conceptos El primero es que la libertad Es la facultad natural que tiene el hombre De obrar de una manera o de otra manera Escuche Facultad natural Facultad natural Diga, facultad natural No sobrenatural Diga, natural Es la que tiene el hombre De obrar de una manera o de otra O si quiere, ni si quiere puede obrar Hay gente que no obre Nadie se dice nada Condición que lo hace responsable de sus actos Escuche Dice Hay un primer término que dice Libertad tiene dos interpretaciones Número uno La interpretación natural Que es cuando el hombre puede hacer lo que quiera O no puede hacer nada Ahora, esta libertad Lo hace responsable a él De todas las cosas De todos sus actos Diga, facultad natural Me hace responsable de todos mis actos ¿Verdad? El segundo Concepto Es el que está ligado a la Libertad sobrenatural Y dice Estado o condición De quien No es Esclavo De nadie Estado o condición De quien no es esclavo Voy a repetirlo Estado o condición De quien no es esclavo Esa es la libertad sobrenatural Entonces Estas dos condiciones de libertad Son las únicas condiciones que el hombre puede O las opciones que puede tener Para En verdad ser libre La natural Bueno, es la que hace La hace a usted responsable de sus actos Esto responde muchas cosas Porque la gente siempre dice ¿Dónde está Dios? Hubo una masacre aquí Mataron aquí ¿Dónde está Dios? Y los niños ¿Por qué se mueren? ¿Nunca he escuchado de esas cosas? No creo en Dios Porque si hubiera Dios Entonces no hubiera matanza Bueno Es que hay una libertad natural Diga, libertad natural Y en esta libertad natural La gente puede hacer lo que le dé la gana Diga, lo que le dé la gana Claro La importancia de De que vivamos en esta Libertad natural Es que Todos nuestros hechos van a ser juzgados A través de la libertad natural Todos nuestros hechos son juzgados Significa que si no tuviéramos la libertad natural Que Dios nos dio Entonces Dios no podía celebrar ningún juicio a nadie ¿Qué hace Dios para poder hacer un juicio? Dice Le voy a entregar, número uno La libertad natural ¿En qué consiste la libertad natural? Bueno, amigo Tú puedes hacer lo que tú quieras Lo que te dé el deseo Tú eres responsable de tus actos Hágalo con tu vida lo que tú quieras Si quieres Me busques, dice Dios Haz lo que tú quieras Eso es la libertad natural La libertad sobrenatural es la libertad Es la libertad de no ser esclavo Pero cuando hablamos de este concepto Queremos referirnos a que la libertad Tiene este tipo de libertad sobrenatural Es la libertad que sabe elegir Si yo digo que voy a ser esclavo o no de alguien Estoy eligiendo algo Siempre que hablemos de libertad sobrenatural Debo tener la capacidad De saber elegir Nadie puede saber elegir Si no tiene el espíritu de su mente Renovado Todo aquel que intente cambiar con la mente Fracasa Porque la mente está viciada Nuestros pensamientos nos hacen pensar mal Por lo tanto, la única forma En la cual yo puedo encontrar La verdadera libertad sobrenatural Es cuando tengo Miren para acá Es cuando tengo El espíritu de la mente Renovado Y no estoy hablando De que aceptó al Señor El espíritu vino dentro de usted No Hablo del espíritu de la mente Búsquelo Tenemos varias enseñanzas Que están en la internet Que hablan acerca de que Es un espíritu Enviado por Dios Que nada tiene que ver Con el espíritu santo Porque está en minúscula El espíritu de la mente Y renovados Y renovados En el espíritu de nuestra mente No habla que hay que renovar la mente La mente va a ser renovada Cuando el espíritu de la mente Sepa discernir En su libertad Que cosas son los buenos Y que cosas son los malos ¿Está aquí? Ah, no sé Me hace que se me vaya ahí Ya no me dé tiempo Para decirle a Dios Esa es Significa que no hay libertad natural Si no hay responsabilidad de actos ¿Ya? Así que esta es la primera condición Que está disponible para todos nosotros Diga dos tipos de libertades Diga la libertad natural Que es cuando yo puedo escoger Hacer lo que yo quiera Y la libertad sobrenatural Es cuando yo sé escoger ¿Ya? Si la gente no sabe escoger Ok, vamos acá Esto es Lo que los religiosos De toda la generación Aquí tengo puesto Los religiosos del tiempo de Jesús Pero Como hoy también Los religiosos Y la iglesia El 80% de las iglesias Está llena de religiosos ¿Si? Un religioso es alguien que no cambia Que tiene una apariencia Va a la iglesia Regresa y nunca cambia Eso es un religioso Ayunan Oran Buscan Dicen que aman a su hermano Cuando llega el muestro de verdad No aman nada Es mentira Porque no se quitan lo suyo Para hacerle su hermano Eso es mentira Y eso no es para el libro de los hechos Eso es para ahora El evangelio que yo predico El evangelio que creo El evangelio que leo En la escritura de Dios Es para siempre Lo que pasaba en los hechos Tiene que pasar aquí Eso de que la gente Antes me envía las casas Que compartían las cosas Que me dice la escritura Que lo de uno era del otro Eso es para ahora también Todo el que no tenga capacidad De hacer eso Es un religioso Porque está diciendo Que crea un evangelio Que no está practicando Eso es religioso Perdónenme pero hoy vengo Libre Vengo para que me critiquen Vengo para que me lancen Con todo Para acá Eso es Pero ya les digo Estoy Cuando leo estos textos En la madrugada Acerca de Pablo Y dicen Pero Pablo Así que Pablo Me está robando mi lema ¿Qué me importa? Me está robando Pablo el lema Y está para mí la escritura Yo tengo una molestia Que eso no me importa Y en verdad No me importa Esto era algo Que los religiosos del tiempo No podían entender Ellos no entendían Por eso cuando Jesús Comienza a decir Y conoceréis la verdad Y la verdad que hará libre Ellos decían Pero ¿De qué verdad Te estás hablando Jesús? Somos hijos de Abraham Nunca hemos sido esclavos de nadie Eso está escrito ahí Y Jesús está diciendo Y conoceréis la verdad Y la verdad que hará libre Lo que estaba diciendo Que ellos no eran libres Que eran esclavos Los religiosos no son libres Son esclavos Son esclavos de la ley Diga Son esclavos de la ley Diga Tienen muchas leyes Muchas normas Mucho legalismo Se hacen lo más santos que nadie No se pueden reír Cambian la voz para hablar Oran distinto Oran demasiado En público Pero en el secreto no oran nada Porque les gusta Que a la gente los vea orar Sin vergüenzas No sé Como estoy explicando La libertad Hoy estoy libre Hoy estoy diciendo Lo que está dentro de mí Ya para salir de esto Para que me tiren piedra Que hagan lo que quieran conmigo Los religiosos no podían entender Y Jesús estaba diciendo Y conoceréis la verdad Y la verdad que hará libre Para poder entender este texto Tenemos que ir Remontarnos al tiempo de Jesús Mira lo que estaba pasando Israel El gobierno de Israel Era religioso En Israel había más religión Que en el mundo entero La gente Sabía y habían creído Que había un Dios Sin embargo Llega Jesús Y le dice Pero ustedes son esclavos Y no han conocido la verdad Porque si hubieran conocido la verdad Ustedes fueran libres Así que siendo religiosos Conociendo la ley Permanecían esclavos No le dives Pero no podían entenderlo Porque esclavo está Claro está Y eso explica El por qué hay muchos religiosos Por ahí hoy Porque es que están operando En la fe En la libertad natural Cuando usted espera En la libertad natural Usted puede elegir Qué texto de la Biblia Usted escoge O malinterpreta Y qué no Usted puede hacer con su vida Lo que quiera Puede hacer con su congregación Con su iglesia Lo que quiera Puedes manipular Puedes doblar Estos son los que llama La escritura Falsos hermanos Se hacen hermanos Escrituales Pero son falsos Es mentira Porque no viven lo que dicen Es mentira Para no hablar de muchas cosas más Los que oran Y ellos mismos están enfermos Pastor enfermo Orando por los demás Para que sean sanos Es una falta de respeto Al evangelio Mi evangelio dice Impotan las manos A los enfermos Y estos se sanaran Es ilegal estar enfermos La enfermedad Es un espíritu Enviado por el diablo Por eso la enfermedad Y yo no somos compatibles La pobreza Y yo no somos compatibles No soy compatibles Con el infierno Soy un tipo raro Distinto ¿Cuántos son raros Y distintos? Somos de una especie rara No hay muchos por ahí De los nuestros ¿Cuál era la primera misión de Jesús? Diga Al quien dice por ahí Salvar Bueno yo le voy a decir algo Le voy a revelar algo Y aquí está la revelación de hoy Siempre Viene algo nuevo del cielo Mire para acá No se pierda esto Siempre se ha dicho Que Jesús vino a salvar La primera misión De Jesús Es libertad No es salvar Porque sin libertad Nadie puede ser salvo Lo primero que es que quiere hacer el Señor Es libertarnos Porque sin libertad Nadie puede conocer la verdad Nadie puede conocerlo Ni verlo cara a cara Nadie puede llegar al cielo Sin libertad Porque si yo no tengo libertad Significa que practico pecado Y si practico pecado Voy para el infierno No voy para el cielo Aún hasta practicar Son las doctrinas Eso es pecado Engañar a los demás Es pecado Como la gente no ve la Biblia Hay muchos por ahí Que se dan el lujo De fluir en la libertad natural De hacer lo que les da la gana Y Dios los deja Sigue engañando Y Dios los sigue dejando Porque están fluyendo La libertad natural Pero no tienen libertad Libertad sobrenatural No las tienen La primera misión de Jesús Es libertar Después que Dios entra Y te liberta Te renueva el espíritu Te liberta en todas tus áreas Entonces Es que estás listo Para ser salvo No antes Sin libertad Nadie conoce al Señor Sin libertad La gente no adora Sin libertad La gente no predica El evangelio Sin libertad La gente no cambia Porque están atados Son esclavos del pecado No pueden cambiar No tienen libertad Están oprimidos O sea La esclavitud Es tan asquerosa Que algunos hombres La usan Para manipular a la gente Usted tiene la libertad De hacer lo que usted quiera De ir a donde usted quiera Gente que dice Si vas a tal lugar Hermanos No vayan a otra iglesia Porque se van a contaminar Con las doctrinas falsas Que andan por ahí Vaya 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 donde usted quiera Solo le pido Que no me igualen Por favor No me igualen a los demás Yo no soy los demás Yo soy la voz Del que claman en el desierto Y estoy de aquí Para preparar El camino del Señor Enverecer sus sendas Esa es mi función aquí Y detrás de eso No hay ningún tipo De cosas escondidas No hay ninguna otra intención Que no sea esa Por eso Como vivo esta libertad Puedo decirlo A como quiera Sin importarme Lo que la gente quiera Piense o no de mí Sin importarme Lo que los religiosos muertos Piense o no de mí Sin importarme Que la gente me quiera seguir o no Hay dos que No me importa ¿Entiendes? Porque estoy en la libertad Uno o en mí Otro que también Que he predicado En el desierto Para que lo puedas entender Vivo esta libertad Porque sé lo que es la libertad Sé lo que es la libertad Sobrenatural O sea La primera misión De Jesús Diga Es libertad Sin libertad Nadie puede ser salvo Significa pastor Que entonces los religiosos Se van a ir para el infierno Dígale a su vecino Si se van a ir Dígaselo Los religiosos Se van para el infierno Claro Claro que se van Porque si no fuera así Entonces Jesús Le hubiera tenido Necesidad de venir A su pueblo Y decirle Vine para darle vidas A ustedes Y que la tengan abundancia Y dice que le rechazaban Ay pero si Pero ¿Cómo está diciendo el pastor Que aún teniendo a Jesús Dentro de su corazón Claro que sí Hay gente que recibe Jesús en su corazón Pero no le da la libertad A Jesús Para que Jesús pueda hacer Todo lo que tiene que hacer Dentro de uno Eso es un religioso Por eso va para el infierno Si tú puedes tener a Jesús Si no le das la libertad a Jesús De hacer todo lo que tiene que hacer en ti Entonces ¿En qué te convierte? En un falso Un religioso Un aparente Dice que eres cristiano Y eres mentira Dice que eres pastor Y eres mentira Y eres un manipulador O sea la palabra Para engañar y manipular Y esclavizar a la gente No Nadie pagó por usted El único que dio un precio por usted Fue Jesús Él pagó con sangre No fue el hombre No fue la iglesia No fue nadie Y el que pagó dijo Y conoceréis la verdad Puedes hacer lo que quieras con tu vida Por eso conociendo Que Judas no iba a traicionar Que Judas iba a clavar el cuchillo por atrás ¿Sabe que lo que hizo Jesús? Lo amó Era necesario Que Judas Conociera Lo que significa la libertad Lo que significa Poder hacer lo que quieras Había un propósito Con que Judas Entregar al maestro Pero también Jesús mismo Va a tener que cumplir Con lo que él mismo era Él dijo Yo no puedo reprender a este Porque no quiere cambiar Si me quieres traicionar Traicioname Vive tu libertad Como tú quieras Pero quiero que la vivas Porque después Cuando hagas lo que vas a hacer Eso me va a dar pie a mí Para jugarte Jugarte a ti Por tus actos Porque no has Como no estás pidiendo La libertad sobrenatural No sabes elegir Cualquier palabra Y religión muerta Te convence Cualquier templo bonito Te ilusiona Así Si estás en el templo Tu familia se está muriendo Y continúas allí Porque tienes candelabros Y tienes Como 50 vírgenes Y 4 velas En sentida Eso es lo que te impresiona Porque no saben elegir Diga El religioso No sabe elegir Por eso es que va por el infierno ¿Se van por el infierno? ¿Se van por el infierno? ¿Se van por el infierno? Claro que sí Porque él es esclavo No quiere cambiar Dios le está hablando No quiere cambiar Él dice que vino A traer libertad No quieren ser libres Quieren vivir Esclavos De todas sus tradiciones Religiones Vestiduras Si no se viste la mujer Así está en pecado Si el mundo va para acá Si se paga el pelo Es que está demoniada Y si está por acá Igual Y todo le pone un asunto Y cuando tú Vidas la escritura Pablo dice El que come Que no critica Que no come Y viceversa Ah ¿Viste de eso? Pero Pablo dice Pero no me juzgues Mi libertad No seas espía de mí Están hasta esperando Que voy a terminar De colgar el video Para esquiarme Los falsos hermanos No seas espía Arrepiéntete y cambia Aprende lo que es vivir Y fluir la libertad Sobrenatural Que viene por la renovación Del espíritu El saber discernir Todas las cosas Porque hay cosas tan lúdicas Que Hombre Ahí me puedo decir Se caen de la mata El mango se madura Usted lo ve Está maduro Se va a caer ¡Pum! Se cayó! Y ni aún así Por eso es que Los religiosos Estaban confundidos ¿De qué? ¿Cómo tú vas a venir A nosotros A decirnos Tú eres el carpintero El hijo de José Y vas a venir A decirme a mí Que soy un rabí Que llevo 20 años En el ministerio Que yo necesito libertad Pues sí Tú necesitas libertad Necesitas ser libre Necesitas lo que es Entender esa libertad Y el hecho de que Estés viviendo En la libertad natural En la que puedes hacer Lo que te dé la gana No te va A excluir Del juicio Hay un juicio Para todos aquellos Que no son libres En la manera sobrenatural ¿Qué cosa es la manera sobrenatural? La manera en la cual Yo sé elegir Diga elegir Diga en todas las cosas En todas las cosas Esa libertad En todas las cosas Deja ver que viene aquí Porque me emocioné mucho Dele un fuerte aplauso Al señor Mientras Eso es Voy a buscar lo que viene aquí Dice Mire para usted Aquí me dice Pero Jesús es Dios Si yo lo tengo dentro mío Yo soy salvo Porque Hemos tomado muy livianamente La salvación Entonces ya tenemos que Dice Solamente hay salida Que tenemos que creer y confesar Y ya somos salvos Si No me diga No me diga eso Cuando uno confiesa a Jesús Jesús viene a morar dentro de uno Pero si la persona no cambia No va a ser salva Si la persona no es libre No va a ser salva Es imposible Pero si es Dios Si es Dios Dice que Fue a su ciudad Y dice que a causa de las cosas Que Jesús decía Se escandalizaban Me gusta que la gente se escandalice Con las cosas que digo Escandalícense Con las cosas que digo Y dice Que Se fue de allí Porque no pudo hacer Ningún solo milagro Siendo Dios Va a su ciudad Habla Y le dicen Escandalizado ¿Usted es un carpintero? ¿Lo conozco? ¿Usted es el diseñador? ¿Usted es el diseñador? ¿Lo conozco? ¿Es el diseñador? ¿Él me hizo tarjetitas a mí? Ah Se escandalizaban Dice que se fue de allí Y no pudo hacer Ningún solo milagro A causa De la incredulidad de Dios No querían cambiar No sabían lo que era la libertad No conocían eso O sea, sí Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón Yo tengo en mi mano el boleto Pero tengo que garantizar ese boleto Con un precio El precio del cambio para poder llegar al cielo ¿Ya? Ok, cambio para bien O sea, Jesús decía Vinalidad a dar vista a los ciegos Dice, libertad a los oprimidos Imagínate en el tiempo de Jesús Jesús diciendo, vial a dar libertad a los oprimidos Es como que vaya yo a un concilio religioso Y diga, estoy aquí para que escuchen la verdad ¿Qué usted piensa que le va a hacer? La cara pedrada es ahí ¿Por qué es este? Aquí te noten Esta iglesia tiene 20 años Vete de aquí por favor Pero, vuelvo a recapitular el texto de Pablo No me interesan Los que tienen muchos olores y títulos Porque Dios Todos somos iguales en Dios Todos tenemos las mismas cosas en Dios Y si usted le busca, usted va a recibir ¿Qué cosa? Todas las cosas Aquí no hay de que aquel tiene más Ni el otro tiene rango Aquí no hay rango para nadie Aquí todos somos hijos En el cielo No hay pastores En el cielo no hay apóstoles Ahora, en este momento Si sale a la calle Con fe Impone las manos Estoy seguro que el enfermo se va a sonar Para esto no hace falta Escuela, ni conocimiento, ni religión ¿Si? ¿Todos acá? Eso es lo que significa libertad a los oprimidos Dice que cuando Jesús dijo estas cosas Estaba en la sinagoga Y dice que Miren lo que dice el libro El versículo 20 De Lucas 4 Lucas 4, 20 Estaba en el 18 hablando Y dice Hablando de que a que vino Jesús Viene a dar libertad a los cautivos A darle vista a los ciegos Y miren lo que dice El versículo 20 Esto me maravilla Enrollando el libro Se lo dio al que estaba como ministro Y se sentó Y dice Miren para acá Los ojos de todos En la sinagoga Estaban fijos Mirando Cuando tú comienzas a decir cosas raras Los religiosos van a ser así Te van a mirar así con una cara Como diciendo Fijo Que te va a quitar la vista Que se va a quedar así Y como salgan de la vista Van a empezar a dar cosas malas de ti Te van a querer matar Lo pueden matar ahora Porque es ilegal matar con pistola Pero te matan con la palabra Hablando cosas malas de ti Por donde quiera No hicieron conmigo Lo hicieron con Jesús Ahí está Dice que Lo sacaron del templo Y querían tirarlo Por el barranco hacia abajo Por el despeñadero Para matarlo Pero dice que Cruzando entre ellos Se les escapó ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vean conmigo Libertad sobrenatural Hay un texto Mucho que leemos Y repetimos En todos los lugares Por ahí Sí, porque el Señor Es el Espíritu Y donde está el Espíritu Allá hay libertad Pero eso no se entiende Piensan que la libertad Es hablar en lengua Dar un poco de salto Y cantar Eso no es libertad Eso no es libertad El labrar en lengua No significa que la gente sea libre Puede haber alguien Labando en lengua Y estar endemoniado ¿Sí? Eso también es otro tema Que también está grabado En los discos O sea, la libertad Tiene un solo límite Diga La libertad sobrenatural Tiene un solo límite Aquí viene lo interesante Diga un solo límite Diga un solo límite Primera Corintios 10, 23, 24, 9 Que dice allí El apóstol Pablo Todo me es ilícito Más todo no conviene Mire, este texto La religión se lo sabe muy bien Pero se lo sabe muy bien Mal interpretado Vamos a interpretarlo correctamente hoy Dice el apóstol Pablo Todo me es ilícito Diga Libertad natural Diga Más no todo me conviene Diga libertad sobrenatural Luego que usted está agarrando Y usted va a ser aquí encendido Sin importarle nada Ni nadie Ahora mire lo que dice El versículo 4 Que está diciendo La gente no No salta para allá Dice Ninguno busque su bien propio Sino el del otro Oye lo que dice Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Nadie busque Dice Todo no es ilícito Pero no todo me conviene Y dice Por favor busca El bien de tu hermano Y no el tuyo Si usted desea irse a otro lugar Y desea mi bendición Yo se la doy Porque si yo siendo Esclavo del pecado Y estando muerto De mis delitos Jesús vino Jesús vino Y me salvó a mí Y me libertó a mí ¿Quién soy yo? Para negarte a ti Una bendición Se supone que Si yo vivo este evangelio Que estoy predicando Entonces Sea mi deseo Bendecirte Sea mi deseo Tener la conducta Del padre Cuando el hijo se va Te bendice Te vas No se pone bravo Sino que se queda En la casa llorando ¿Y sabe lo que hace el padre? En vez de estar hablando Mal de su hijo Ah este sinvergüenza Traidor Judas se fue Todos los judas No sirve ¿Sabe lo que hace el padre? Con las ni más llora Por su hijo Llora con las niñas Por su hijo Pero como no hay padres Son gente con títulos Gente asalariada Gente de más Y religiosa No hay padres Que vaya a llorar Por su hijo Ahí se tiene El lugar secreto Llorado ¿De dónde se va? Voy a llorar Me mueve En vez de reprenderlo Lo que tenía que estar Ayudando con un padre Y diciéndole Vete Pero tú sabes muy bien Que está en tu casa Cuando quieras Volver Pero no saben Nada de libertad Gente con odio Y rencor Religión Muertos Y sucios Y asquerosos Los cubanos No soportes Vamos a decir Cuando llegue El tiempo del fin Cuando llegue El día final Dios nos va a pedir Cuenta a muchos Por ahí A muchos Que sabiendo Lo que significa Libertad La usan Para escravizar A todo el mundo No son la gente Los hermanos Se van de otros lugares Porque le da el deseo O porque tienen un problema Que no pueden resolver allí Se van por otro lugar Y se van condenados Cuando no ovejas Se van por otro lugar Es porque no hay comida Y si no hay comida Todo el mundo Tiene libertad Sobrenatural Para irse de ese lugar Esa es la voluntad de Dios Porque no es la voluntad de Dios Que tú te mueras Es la voluntad de Dios Que tú te encuentres con la verdad Y que la verdad Y que la verdad te resucite Que la verdad te cambie Que la verdad te lance Como un proyectil Hacia la victoria En todas las áreas de tu vida Ese es el propósito de Dios ¿Quién dijo que el propósito de Dios Es que tú estés aquí En este lugar? ¿Eso es una mentira del diablo? Todo pastor que diga Es el propósito de Dios Porque tú estés aquí No te vayas Es una manipulación del diablo Es un propósito Que tú seas libre Es un propósito Que tú sepas discernir Es un propósito Que tú sepas Huir cuando tienes que huir El día que no haya revelación aquí Puedes huirte Te doy libertad Para que te vayas Tienes que irte Huye por ti Por los tuyos Porque te puedes morir Cuando no haya revelación aquí Eso es libertad Y esa libertad Hay que declararla Enseñarla A los cuatro vientos Eso tenemos que enderezarlo Por donde es Gústele a quien le guste Y pesele a quien le pese ¿Ya está? Diga yo quiero ser libre No esté atado a su iglesia Escucho lo que estoy diciendo Que son cosas muy profundas Que a lo cual va a dar tiempo Entender No esté atado a ningún lugar De reunión No seate a los hombres Escucha lo que le estoy diciendo Si usted está atado a un hombre Y el hombre cae Usted también va a caer Si usted está atado a un hombre Y el hombre es de un religioso Usted va a ir para la tumba también No seate a nadie Comience a discernir Bueno Hay quien Hace ligaduras Como David y Jonathan Pero son ligaduras Sobrenaturales Que hay que Para llegar a ahí Hay que entenderlas Muy profundamente Son ligaduras Muy profundas Luego de haber discernido A través de la libertad Sobrenatural Porque cuando Nos movemos A la libertad natural Vemos algo bonito Y ahí vemos Ahí Escuchamos gente Que al momento Dice Ahí Conocí a esta persona Y cuando la conocí Al momento Me ligué con ella Digo Pero ¿será normal? ¿Cómo va a ser eso? Eso no existe Ustedes que ven los frutos Por sus frutos Los conoceréis No Te deben impresionar Por sus palabras Bonitas Gente que Ay Santo Dios ¿Dónde nace hoy? Mega iglesias Mega iglesias Y verdad Me Escucho a esos pastores Y me da cosquillas Por dentro Por lo bonito Y demasiado bonito Que hablan Eso no te dicen la verdad Todo es muy bonito Quiero que te quedes aquí Eres bienvenido Eres bienvenido Al mover de Dios En Oregon Donde los sobrenaturales Homen ahora Si vienes por primera vez Tengo un regalito para ti Aquí no hay regalo Aquí hay regalo Que hay en la palabra Y la palabra que viene del cielo Es lo que tengo para ti Yo no tengo otra cosa Es lo que tengo yo La verdad es lo que tengo para ti Para que tú digas Voy a despertar ahora Este hombre está De verdad que está medio loco Está en contra de toda esta gente Se va a buscar Tremendo Ya tiene tremendo problema Se sigue buscando por ahora Porque hay más gente Que está disparando Por todos los lados Pero es la verdad Mijo O quiere ser esclavo Quiere que yo Entonces tome la escritura Tú que estás aquí Tú quieres que yo tome la escritura La doble Y también te vuelva esclavo De aquí Que te diga que no puedes ir a otro lugar Soy un evento de la ciudad Y usted le da el deseo de ir Váyase Hazme lo que quiera Usted tiene libertad Ahora Si usted tiene libertad sobrenatural Me imagino que cuando usted tenga el lugar Usted sepa discernir Cuando le están Endulzando lo mismo Y cuando le están diciendo la verdad Para que usted Sea un hombre próspero Una mujer próspera En victoria Sea libre En todas las áreas de su vida Eso Así que de manera sencilla El hombre tiene solamente Dos tipos de libertades En la que se puede fluir La libertad Si se puede Llamar así Si se puede encerrar En libertad natural Que es la libertad Donde usted puede hacer Lo que usted quiera Pero son mucha gente Mal por ahí Porque pueden hacer Todo lo que quieren Ahora esa libertad Nos hace responsables De nuestros actos Y la libertad sobrenatural Que esa libertad Solamente puede llegar a nosotros Cuando nosotros Renovamos el espíritu De la mente No la mente La mente va a ser renovada Después que renovemos El espíritu de la mente Pero primero Hay que renovar El espíritu de la mente Para poder discernir Porque esa es la libertad Sobrenatural En la cual Yo puedo discernir Que cosa es lo bueno Y saber diferenciar Y saber escoger Entre lo bueno Y lo malo Diga libertad sobrenatural Pónganse en plena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!